Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal Ay, ya por fin voy cogiendo rutinita de grabar Hoy os traigo un vídeo que me hace muchísima ilusión por varios motivos Uno de ellos porque son prendas que me encantan Descubrí hace muy poquito, hace solo un par de veranos Mi amor eterno por estas prendas Y dos, porque son un tipo de prendas en particular Que cuando llega el verano, normalmente todo el año Pero en verano como además son más cortos y enseñan más carne Pues con más razón Muchas publicaciones, revistas, artículos, etc Tienen a bien decirnos a las gordas que no nos los debemos poner Porque no nos favorecen o no nos quedan bien Yo hace, pues hace un par de meses ya creo Hice un vídeo en el que os recomendaba mis cuentas de Body Positive favoritas Tanto de Youtube como de Instagram principalmente Y yo en esas cuentas veo siempre a un montón de chicas Con un montón de tipos de cuerpo diferente Con molla de esta bajera, de la de abajo, el último michelo Que lo llamo yo, el último michelo Parece una película de... El último michelo, la última casca a la izquierda Como que el último michelo lo tienes que disimular Y está muy bien que tú vistas tu cuerpo como quieras Pero está tan bien como que tú te pongas lo que quieras Teniendo el tipo de cuerpo que tengas Y es que el fin del Body Positive es ese Que teniendo el cuerpo que tengas Tú te encuentres bien contigo mismo Y lo vistas como quieras Que a ti no te gusta el último michelo Y prefieres llevar prendas holgadas que lo disimulan Estás en todo tu derecho Que tú tienes el último michelo Sabes el que te digo, el del bajo vientre, ¿no? Algunas lo tienen así, otras lo tenemos así Muchas formas Que tú a pesar de tenerlo Quieres ponerte, como veo yo a estas chicas de Instagram Faldas de tubo, de rayas horizontales Bikinis o bañadores de cadera alta Que se ve totalmente O incluso que lo potencian más Sé libre de hacerlo Entonces me pareció muy oportuno Llegar a esta época Después del vídeo de bikinis Que desde luego es lo que más dicen Que no nos pongamos a las gordas Eso y hacer toples Hacer un vídeo de monos Mono, peto, pichi, romper Como lo quieras llamar Todos cortitos Y todos divinísimos Voy a empezar por este Esta es una de esas prendas Que necesitas una ingeniería de caminos Para poder ponerte Tengo que decir Yo, sabéis que mido un 81-81 Me hace gracia porque Cada vez que os conozco en persona El otro día nos encontramos a chica en que había Y me decía Ay, que alta eres Y digo, pero si lo digo en todos los vídeos Mari Carmen En todos los vídeos estoy Que me repito más que el ajo Ay Pues tengo que decir Un 81-81 De tronco largo O torso largo Entonces Hay uno que de hecho no me he podido poner Porque Me partía a la mitad O sea Me hacía a tope más o menos A la altura del ombligo Casi todos Excepto dos o tres Tienen El tiro Se queda complicado Si mides un poquito O bastante menos que yo No vas a tener problema alguno Piensa que estas prendas Hay que llevarlas holgadas Porque cuando te sientas Eso tira Entonces puede ser cosita Mala El primero que tengo Es uno que me lo puse Y primero me lo puse al revés Luego le tuve que dar la vuelta Digo, ay, no me entiero de nada Tiene que venir esto Con un librillo de instrucciones Es uno que me recuerda un montón Con el estampado Bueno, es blanco Con el estampado de rosas En tonos malvas Me recuerda mucho A un camisón que tiene mi mano Tiene Todos son de pernera corta De pierna corta Cinturilla Súper elástica Y este es de la talla ¿Dónde está la talla? A ver, está aquí La etiqueta de la tienda De Zafull Pero no veo No veo de talla Que la ponen más pequeña Y la tengo que buscar con lupa Vale, pues El kit de la cuestión De este mono Mono barra peto Barra pichi Barra romper Decidme en los comentarios Cómo le llamáis cada uno Mira, me tiré Semanas hasta que entendí Que en Argentina A las camisetas Las llamáis remeras Que yo leía Ay, qué remera Y digo, uy, remera Claro, y imaginándome A alguien remando Un espectáculo Un espectáculo Decidme en los comentarios Cómo llamáis cada uno A esta prenda Yo personalmente Lo llamo un peto Un mono Mono es cierto No, mono Mono peto A lo mejor para largo Corto es un mono Cinturilla elástica Con tirantes Y luego por delante Lo vais a ver en el clip Lleva las dos tiras Para cruzar delante del pecho Y que se te vea Un triangulito Que se vea un poco La tripita El estómago A ver, yo me lo vi complicado Porque a mí no me gusta ir Sin sujetador Para gusto los colores No me gusta ir sin sujetador Aunque sea Pues mira Como llevo hoy Que es uno sin tirantes Pero que no te llevo Que están ahí Las mandolinas En su sitio Que están bien sujetas Porque si no Esto es la fiesta del agua O sea Un espectáculo Un espectáculo Y tienes que Apañártelo bien Hacerte bien el lacito delante Para que cubra todo Lo sujete todo Si tenéis mucho pecho Por muy fuerte Que hagáis el nudo No creo que lo vaya a sujetar Pero desde luego Una prenda Es que a mí no me gusta De los petos Aunque tengo que decir una cosa Ese momento En el que tú te estás haciendo pis Que vas buscando un baño Como una persona por el desierto Va buscando un oasis de agua Pero al contrario Para soltar agua No lo encuentras No lo encuentras Y llegas al baño Y te tienes que Empezar a quitar nudos Tirantes Bajártelo todo No se pasa bien En estos momentos No se pasa bien Hay que miccionar Periódicamente Cuando llevas una de estas prendas Este en concreto A mí me ha encantado Tiene los tirantes ajustables Me gusta muchísimo El detalle este De cruzar Las bandas de tela Por delante Y anudarlas Pero si es cierto Que a lo mejor A las que tengáis mucho pecho No os lo Sin un sujetador O un bralete O algo así No os lo va a sujetar bien Yo tengo poco Pero aún así Me gusta llevar sujetador Y estaba ahí haciendo Croquis Para sostenerlo En cuanto a largo Este dentro de lo que cabe Estaba bien No notaba yo Que me iba a partir en dos En cualquier momento Así que Muy correcto Muy fresquito Muy veraniego Y súper precioso Y esto como es ropa Para atrás Este siguiente De verdad Que yo no sé Que tenía en la cabeza Cuando lo pedí No tengo un claro Que sea una prenda De sacar a la calle Mira aquí tenemos La talla Es una talla 54 en Europa 26 en el Reino Unido Y 22 en Estados Unidos Es este De raso Granate Súper suave Raso Súper 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 suavecito Esto a mí me parece Algo para La noche Para ir a dormir Pero estaba en la sección De prendas de calle O sea estaba con todos Los demás monos Pero yo digo esto Además con un escotazo En V por delante Y escotazo Totalmente igual Lo estáis viendo En V por detrás Luego la pernera A la altura de la cadera Sube súper alta Bueno Es que lo va enseñando todo Lo vas enseñando Todo Todo Dije Yo creo que esto es para dormir Me volví a meter En la web de Zaful Para cerciorarme De que esto era para salir a la calle Para salir a la calle Y digo Pues chati Entre salir esto Y salir en camisón No veo la diferencia También Los cordeles Cordeles Cordones Estirantes Ajustables Cinturilla Elástica Esto es súper cómodo El tejido Súper súper Agradable Es un raso Muy muy suavecito Y de tiro Va bien Porque como es tan amplio Las piernas Son tan amplias Y se te suben hasta la cadera Lo que tienes que Tener cuidado Que no se te vea La higadilla por debajo Pero este os lo quería enseñar rápido Porque Que creéis Que esto es Ya os digo Aunque lo parezca Que a mi me lo parece Una prenda para ir a dormir En la web de Zaful No lo venden como tal Aquí no hay tela Tengo trapo de cocina Con más tela que esto Este es el único Del que no he grabado clip Porque de verdad Es que no Me lo pude poner O sea Fíjate tú Que la parte de arriba Hombritos abiertos Súper elástica La cinturilla es También elástica Encima este Tiene bolsillos Pero Pero O sea Con esos elementos Dices Ay pues mira Me va a servir bien O sea Si me lo subía del todo Para que me llegara Como mínimo A esta altura A los hombros Me hacía a tope El tiro en el coxis Era imposible Era imposible Digo Es que de verdad Al final me voy a partir A la mitad Y me voy a abrir Como un melón O sea Que fue Misión imposible Y mira que la talla Es la 5XL La misma que el otro Es la más grande Y ya te digo Digo Joli Pues al no tener Algo que tire Desde arriba de los hombros Incluso que lo puedas Bajar un poquito Nada chica Nada O sea No No hubo forma Y es una lástima Porque este es De manguita 3 cuartos Con este color Malva lila claro Con el encaje En el En el puño Y tiene el mismo encaje En la parte de abajo De La pierna Es de Es Es cortito Y me da mucha lástima Uy mira el bolsillico Porque tiene Bolsillos Así que Felicidades a las que Miráis como mínimo 6-7 centímetros Menos que yo Porque le podréis dar uso Pero en mi caso Pues mi gozo En un pozo La verdad Que fue una lástima Porque es que me parece Además De los más De los más bonitos Pero es que La distancia que hay De aquí A la cintura O sea Me parece que como mucho Me podía subir esto Rozando pezoncillo O sea Una cosa así Imposible Imposible ponérmelo del todo A lo mejor también A ver Aquí también entra en juego Una variante Si no tuviera el volumen Que tengo Si fuera más delgada Probablemente Me lo podría subir más No es solo que sea alta A ver Ahí Hay varios factores En juego Uno es la altura Y otro es la anchura Si fuera más estrecha Subiría más También lo digo O sea que lo mismo Medid lo mismo O más que yo Pero tenéis menos volumen Menos tripa Y sois más delgadas Y os lo podéis poner Perfectamente Que no había comentado Yo ese factor Pues también Hay este Hay este Yo te amo Este está arrugado Porque estaba para planchar Porque ya lo he lavado Porque ya me lo he puesto Porque no me podía aguantar Peto ancho Finito Veraniego El tejido El estampado De rayitas Blancas y azules Verticales Que sabéis Que tengo 20.000 prendas En serio De verano con esto Tengo Sobre todo partes de arriba Tops Blusas y camisas Me encanta Tira los hombros Cuello O sea Cuello Perdón Hombros al aire Y luego lleva Las manguitas Que si queréis Se las quitáis Cosiditas Y también Van con una goma Elástica Tengo que decir Sabéis que yo tengo Unos brazos Interesantes De verdad Tengo los brazos Muy muy gordos Sobre todo el derecho Me lo puse para ir a trabajar Lo tuve toda la noche No me molestó nada O sea No es goma cortona De esa de La arteria De la axila Ya no Ya no pasa O sea Es que amputadme el brazo No 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 Súper cómoda En serio Se queda colocada en su sitio Lo mismo que la del pecho Ni sube Ni baja Ni se cae Ni aprieta De esto que dices Necesito quitármelo Porque se me va la vida Para nada Para nada Se aguanta en el bracito Perfectamente Mira que monada Súper cómodo Os lo recomiendo De verdad Aunque tengáis los brazos Gruesos como yo Hacedme caso Que si fuera una cosa Que cortara Esto por ejemplo Es elástico Pero es un poco molestito Os lo dije en el haul Que enseñé esta prenda Pues al igual que os digo eso Os lo diría aquí Pero no Me sorprendió Porque a mi una cosa Que ajuste los brazos Fíjate tú Que Diana hace poco En un vídeo Sacó Me parece que era un vestido También El vestido ese Blanco de flores rojas Que llevaba los bracitos Así aparte Y decía que Ajustaban un poquito Y yo pensé Me pongo yo algo así Con el brazo que tengo Y hasta luego Maricarmen O sea Me hace aquí Me cierra el brazo Pues para nada Para nada Pero si aún así Lo queréis quitar Aquí lleva una costura Muy sencillita De deshacer Cortando el hilo Y ya está ¿Qué tenemos En este peto? Tenemos un volantito Por la parte de arriba Una cinturilla Súper Hola Hola Cinturilla elástica Hola Elástica Amplia donde las haya Y luego El único detallito Que tiene Es que Abajo en la pierna Hace No sé Como un Un volantillo O tiene este Extra de tela Que le da como Un poco de vuelo Mira Esto es fresquito O sea Cualquier brisa Que venga Que te entre No pasas nada De calor Y este De en cuanto a altura Perfecto Ya te digo Me lo puse para trabajar Fui conduciendo Sin ningún tipo De incomodidad Estuve sentada En el trabajo Perfecta Este es Vamos By far Mi favorito Dejadme que os digo La tacha Dejadme que la encuentre Pero sé Que aquí no hay nada Aquí está Talla 5XL Vale Pues parece que van a ser Todos la La 5XL Pues esta es la talla 5XL Y este desde luego Es mi favorito Favoritísimo Y yo Sabéis que cuando os digo Voy a abusar de esta prenda Me la voy a poner hasta la saciedad Sabéis que es verdad Sabéis que es verdad Que yo soy muy obsesiva Que encuentro una cosa Que me guste Y no me la quito Pues este verano Voy a mimetizar Me voy a ser una Con este mono Que pasada Que pasada Se oyen gritos Estoy oyendo gritos Un niño llorar Se oye en la cámara Porque me lloras El siguiente que tengo Es el único Negro que he pedido El tejido A ver como lo explico Por fuera Podría parecer No es raso Raso Como el granate Pero es un tejido Suavecito Pero es un tejido Que no transpira mucho Entonces Tenedlo presente Este tiene unos detalles Que me flipan Os explico Cuello Con hombros al aire Gomita elástica Tirantes Que salen Desde el centro De la parte delantera Y cruzan por detrás Con lo cual Queda delante Como los tirantes En V Manga corta Con el final Acampanado Negro Con estampado De flores Y luego Lleva a lo largo De la parte de arriba Esta tira De Bueno no se encaje Como es esto Como te llamas Como de ganchillo Por decirlo así Esta tira Que luego sigue En forma vertical A través del pecho Hasta llegar a la cintura Donde también la tienes Y este No Este no tiene bolsillos Y luego La pierna Pierna amplia Cabe Esto Las chicas que tengáis Caderas Que os preocupe de esto Que a lo mejor Soy de cinturita Fina o normal Para vuestro tipo de cuerpo Pero lo que os preocupa Lo que miráis Es el ancho de cadera Todos estos son De pernera super ancha Porque en verano ¿Quién quiere ir a ajustar? ¿Quién quiere ir a ajustar? Nadie Nadie Pues de pernera ancha Y este en cuanto Altura Anchura Este muy bien De hecho Me quedaban En el clip que grabé No ajusté los tirantes Estaban como De volandas Un poco ahí A su libre albedrío Me di cuenta Soy un poco tonta Me lo puse en plan De una pata para adentro Otra Y luego cuando me lo quité Me di cuenta Que por detrás Tiene una cremallera Pues bueno ¡Uh! Que larga es Espérate que esto sigue ¡Ay madre mía! ¡Ah mira! ¡Ah pues se abre toda la espalda! Pues yo me lo puse ¡Racarrá! ¡Racarrá! No me hizo falta Abrir la cremallera Pero que sepáis Pues eso Que tiene la cremallera En la espalda Para mayor comodidad Lo que pasa Que esta cremallera Luego te la tiene que subir alguien Porque desde tan abajo No te da el brazo Esto es lo que tienes ¿Sabes? Pero este también me parece Súper bonito Aparte que el tejido Es muy cómodo Al tacto Os he dicho Que no es una tela Que transpira mucho Pero como es una prenda Tan ligera Tan amplia Tampoco es que vayas Ahí sofocados Me gusta mucho Me gustan un montón Los detalles Y este me parece Que de hecho Lo colgué En mi Touring One Buttons Para deciros Donde lo había comprado Y el último Que os voy a enseñar Volvemos Al blanco Con estampado Floral Desde luego Si hay uno liso El lila Y el granate Que para mi Que es un Es para dormir Este Hay otro Perfecto Perfecto Para el verano Empezamos Hombros Goma Ancha Elástica Donde las haya Manguita Corta El tejido Es este tejido Rugosito Que tienen un montón De prendas De verano Super fresquito Transpirable Incluso Un poquito Elástico Perfecto En la parte De delante Arriba Tiene dos Cordeles Dos cordoncitos Para atarte Así Que se te quede Una abertura Así Pues mira Como esto Como esto Pero con dos cordeles Para hacerle un nudito Luego llegamos A la cinturilla Que es De nuevo Hola Hola Amigas Cabemos todas De hecho Todas cabemos en uno Y luego la pierna Al igual que el de rayitas Que me gustaba La pierna Cae recta Pero luego tiene como este volantito Este volantito Que viene el freaky Y te hace la pierna Y te hace el peto Y te hace todo Una locura Una delicia Una delicia Este os voy a decir La talla Ahí está Me la han puesto fácil Esta es la 4XL Ah mira Pues aquí tenemos Una 4XL Pero es que es tan amplio Y tan elástico No sé si sería La más grande Que tenía en el agua Pero dije Pues mira Por medidas me vale Y este me lo he puesto Efectivamente No me lo he puesto Para salir a la calle Pero me lo he puesto En casa para grabar Unos vídeos En los que me tenía Que sentar Al levantar y tal Y detiro perfectamente Este es uno Al igual que el azul El azul era más cómodo Azul y blanco Vamos el de rayas Era aún más cómodo Pero este también Súper cómodo Tenía yo Libertad de movimientos Bueno falmetes Y hasta aquí El segundo vídeo De las prendas Que no nos debemos poner Las gordas en verano Recordad que el primero Fue el de los bikinis Y fue un gran A los que dicen eso Y ahora tenemos el segundo Con los Monos Petos Pichis Rompers Como los queráis llamar Ahora voy a leer los comentarios A ver como los llamáis cada uno Sabéis que tenéis todos Los enlaces Precios Bla 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 De las prendas En la caja de información Al igual que mis redes sociales Si queréis ver fotos Con estos petos En mi Instagram Las tenéis publicadas Seguidme Seguidme Habladme Comentadme Decidme Cositas Por mi parte Eso va a ser todo En el vídeo de hoy Nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Un besito muy fuerte ¡Aón! 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 Gracias por ver el video.